Tras la audiencia de esta mañana, donde el juez Rizzardi no le dio lugar al acuerdo de juicio abreviado, volvimos a dialogar con Mario Cruciani, hijo de la víctima del brutal robo, y esto decía. Ahora estoy un poco mejor porque se hizo justicia, o sea, el señor, el juez Rizzardi, ha rechazado la propuesta del fiscal para darle tres años en suspenso a Edgardo Sachi. Te comento un poco cómo viene, arrancan con los otros dos, Acosta y Fernández, del cual el juez Rizzardi acepta los tres años y seis meses efectivo intramuros y los tres años. Cuando llega el momento de Edgardo Daniel Sachi, lo escucha el fiscal que expone algo totalmente inadecuado porque este delincuente actuó exactamente igual que los otros y debería tener la misma pena. Después habló el abogado defensor de él, Rossini, no sé cómo se llama, y después me dio la palabra mía a la víctima. Yo lo único que dije fue decirle que me parecía totalmente raro que no había estudiado derecho porque entendía que a los ocho días de haber estado detenido no podía estar firmando un acuerdo abreviado para soltarlo a Sachi cuando tenía 90 días por delante de preventiva. Y después le dije dos o tres cosas más, lo que me acuerdo en ese momento, le dije que la resolución la tenía que tomar él y que esto, si largaba a Sachi, iba a matar a mi madre. Que sería así, que estaría condenando a mi madre y largando a Sachi, que eso no podía ser. Bueno, el hombre entendió perfecto. Hizo nada más ni nada menos que lo que tenía que hacer el señor Ricciardi como juez es no homologar el convenio que había pactado Rossini con el fiscal. Bien, es decir que no corre ese convenio que los tres, en este caso, que van a seguir detenidos. La historia es que no hay convenio alguno, no va la homologación del convenio y quedan detenidos los tres. Así es, así es, Gringo. Bueno, el abogado defensor del delincuente este de Sachi se mostró muy nervioso, le faltó el respeto al juez, diciendo que iba a apelar, no sé qué, yo por ahí, viste, estoy tan loco que en algunas cosas no termino de entender, y había hablado de una plata que ya la había depositado de antemano en el no sé qué lugar, que era el resarcimiento económico para las víctimas, y automáticamente ya el abogado se puso a ver de la plata que como, y si no, fijate vos como un tema, se hacía un problema por la plata que habían depositado. Como el juez había denegado esto, no firmaba, no homologaba el acuerdo. Así que bueno, Gringo, esto me hace creer en la justicia, la gente se tiene que enterar de cómo es esto. El fiscal siguió insistiendo en largarlo a Sachi, no sé cuál es el motivo, o sea, no sé qué lo mueve, si lo mueve, digamos, algo ideológico, si lo mueve algo económico, pero no podía ser que lo larguen a Sachi, con el mismo delito iba a tener otro tipo de pena. Así que no queda más que agradecer a la justicia y entender que en este momento tengo que agradecer y se ha hecho justicia, Gringo, se ha hecho justicia. A ver, en definitiva, vos pensás que si vos no participabas de la audiencia, quedaba en libertad? Mirá, Gringo, no creo que haya sido así, porque el juez Ricciardi lo vine escuchando en los otros dos juicios anteriores, por lo poco que lo escuché uno entiende mucho, es un tipo, no sé, me escuchó, yo no sé si el haberme escuchado o no sirvió para algo, pero el hombre no se deja llevar ni motivar, no se dejó llevar porque por lo que el fiscal lo explicaba, yo creo que estamos hablando de un juez que cumple sus funciones, nada más que cumplir sus funciones, cosa que no ha hecho el fiscal, por eso esta mañana yo cuando estaba caliente con el fiscal, ¿cómo no voy a estar caliente con una persona que a los ocho días de estar detenido me está firmando un juicio abreviado? Algo tiene que haber, Gringo, entre medio, eso no es justicia, y bueno, el juez hizo lo que tenía que hacer. ¿El juez qué le dijo al fiscal Tosco? El juez argumentó diciéndole que no podía ser que en el mismo hecho los otros tuviesen prisión efectiva y él no, porque se lo está condenando por el mismo hecho, entonces le preguntó cuál era el motivo, después, viste, técnicamente, por ahí hablan de inciso y vos no entendés mucho, encima que no estoy bien porque estoy re loco, no alcanzás a entender, pero el juez le explicó al fiscal que eso no podía ser, cómo él iba a salir en libertad cuando los otros estaban presos por la misma causa, que eso no correspondía, y él no iba a homologar ese convenio, o sea que quedaron mudos todos, obvio, como te dije, el defensor se enojó, creo que pegaba arriba de la mesa, bueno, qué es eso. Pero, gringo, esto nos llama la atención y nos parece algo tremendamente extraño, ¿no es cierto? Lo que pasa es que tenemos un juez con criterio que va a condenar a quien tiene que condenar y va a absolver a quien tiene que absolver. En este caso el problema es el fiscal, que me está firmando un acuerdo abreviado cuando me tiene que defender a mí, tiene que acusar que está soltando a un delincuente. El problema que tenemos es que mientras tengamos fiscales como Tosco, vamos a tener este problema siempre. Yo creo que Tosco, con todo el respeto que se me puede merecer, tendría que venir a embolsar carbón acá conmigo, a mi casa, tiene que venir a embolsar carbón, porque él no puede decir lo que dijo, él está humillando a la víctima, a mi madre, a mi hermana que se murió, a mí que lo estoy defendiendo, no puede hacer eso, no lo puede hacer. Y espero que todo el pueblo escuche y entienda y que todos se monten en la causa y que denuncien o que puten si tienen que estudiar y que le hagan saber al resto cómo es el tema. Acá voy a ser reiterativo, la PDI espectacular trabajó, juntó prueba, la empleada de la fiscalía, la secretaria, la ley, armaron todo para que el fiscal... Te escucho, te escucho, Mario. Ah, me parecía que se había cortado. Para que el fiscal pueda, digamos que el fiscal pueda acusar, y resulta que el fiscal no acusa. Pero recaemos en un juez donde tiene sentido común y le dice, te lo voy a decir en palabras brutas, no es lo que dijo. El juez dijo, no, fiscal, esto no es así. Usted está equivocado, yo no voy a homologar o no me voy a hacer cargo de que usted esté largando a alguien que tiene que estar preso. Vuelvo a repetir, no dijo estas palabras. Te lo estoy explicando de la forma grosera que te puedo explicar. Entonces, bueno, así estamos, gringo, así estamos. Pero... Mario, una última consulta. Siguen entonces los seis detenidos, porque estábamos hablando de tres que hoy iban al juicio abreviado. Tres más detenidos. Son los seis siguen detenidos. Sí, gringo, los seis siguen detenidos por el momento. Yo no sé cómo será. Ahora apelarán porque Rossini dijo que iba a apelar, digamos, el defensor de Sati. No sé cómo será, digamos, cómo será. O sea, en un momento tuve que escuchar una cosa de Rossini. Dijo, nosotros ya acordamos con el fiscal porque desde la víctima no se presentaron como querellantes. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué me quiere decir? Que yo como no tenía plata para presentarme como querellantes porque se la robaron todos estos malnacidos, entonces iban a hacer lo que quería Rossini con el fiscal. O sea, me quiso decir que yo como no me presenté, que tenía que valer lo que decía el fiscal y ellos. No, querido, no, 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 no. Un error tremendo. Así que, gringo, tengo... Estoy empezando a tener paz y creciendo en la justicia y agradeciendo a que el juez ha impartido justicia. No tengo que agradecerle por otra cosa, sino porque ha impartido justicia. ¿Cuál es la pena firme que le ha quedado a estos imputados? Acosta tiene tres años y seis meses efectiva y Fernández, tres años. Esto está en la cárcel de Piñeiro, o sea, la tendrán que cumplir ahí. Yo no sé, el menor de tres, digamos, la menor condena de tres años, creo que salen al año y pico, la verdad que no lo tengo muy en claro, pero por lo menos ellos quedan detenidos. Y bueno, Yachi, no sé qué pasará, pegarán, ahora vamos a ver qué pasa, pero voy a seguir trabajando en la causa, gringo, voy a tratar de que se le dé la pena que corresponde, porque ellos a mí me hicieron mucho daño en mi familia, mi madre, mi hermana no puede hablar porque ya no está más, está muerta, y mi madre no puede hablar porque se está muriendo. Entonces yo voy a ser el interlocutor. Y voy a llegar hasta las últimas consecuencias y me banco todo lo que digo. ¿Me escuchaste, gringo? No le tengo miedo, ni vergüenza, ni nada a nadie.